Gracias por el pase estudios la testigo de nombre Susana de Caná aparenta estar abrumada al comparecer a esta sala de audiencias la defensa se prepara para tomar su declaración oigamos señorita Susana de Caná por favor dígale al jurado lo que sucedió en la mañana del día después unas mujeres todas seguidoras del maestro habíamos convenido reunirnos antes del amanecer en el sepulcro íbamos en silencio teníamos miedo miedo a qué murmuraban tantas cosas pasó algo que alentara su temor cuando llegamos al jardín maría magdalena gritó miren el sepulcro está abierto rodaron la piedra y echó a correr hacia la ciudad para decir a pedro y a juan lo que había visto hicieron algo para detenerla ni para qué intentarlo la conocemos maría magdalena siempre ha sido así nerviosa exaltada y por eso era inútil tratar de detenerla entonces qué hicieron seguimos hacia el sepulcro vieron al jardinero lo llamaron ninguna de las dos cosas señor abogado entonces sucedió que hallamos a un hombre solo con vestidura blanca muy blanca estaba sentado delante del sepulcro parecía que nos estaba esperando entonces que por favor señorita susana dígale al jurado que pasó que el miedo los invadió porque era un ángel tanto atemoriza la presencia de un ángel a mí sí luego cuando dijo jesús ya no está aquí jesús resucitó pues me sentí aliviada repita por favor palabra por palabra lo que les dijo el ángel jesús ya no está aquí jesús resucitó resucitó fue esa la palabra que utilizó ninguna otra palabra fue muchas gracias susana la testigo está a disposición de la acusación fiscal vemos el abogado defensor caminar a su puesto mientras tanto el jardinero elías jacobo sonríe silencioso de sus ojos parece brotar una infinita paz a pesar de estar siendo acusado de haber robado el cuerpo inerte de jesús de nazaret el fiscal ya está de frente a la testigo susana de cana señorita debe ser algo extraordinario encontrarse de frente a un ángel verdad es algo glorioso señor fiscal algo que nunca se olvida en la vida díganos entonces algo más de ese encuentro qué más puedo decir si ya lo dije todo no ha dicho ningún detalle en particular tratándose como usted dice de un acto glorioso no se encuentra un ángel todos los días así como así no habrá olvidado un pequeño detalle qué le digo pues que las tres temblábamos señor no nos atreíamos a mirarlo sólo pusimos nuestros ojos en el sepulcro vacío y qué hacía el ángel estaba sentado a la derecha a la derecha de que del sitio donde estaba el cuerpo dentro del sepulcro sí señor fiscal porque no dijo al comienzo que estaba dentro del sepulcro perdón perdón comprenda que estábamos asustadas nos quedamos mudas era una cosa rara muy rara como miedo y alegría a la vez no quitábamos la vista del sudario que todavía postraba las huellas del cuerpo de jesús los ángeles nos hablaron nos dijeron que nunca más tuviésemos miedo y que el maestro estaba camino de galilea le dijeron todo eso los ángeles así dijeron señor fiscal o sea que había más de un ángel eran dos cómo ya el censo de la población angelical va en aumento vamos decidase de una vez cuántos había este pues uno o dos dos y qué hacían simplemente estaban ahí de pie bañados por una luz brillantiza los dos estaban de pie sí 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 pero acaba de decir no es que uno de ellos estaba sentado a la derecha del sepulcro después de oír eso como quiere que le crea perdone señor los dos estaban de pie ahí terminaremos volviéndonos locos con sus ángeles díganos susana cuánto tiempo estuvieron ustedes en el sepulcro poco tiempo casi nada porque nos devolvimos enseguida fueron los ángeles con ustedes no señor se quedaron en el sepulcro se quedaron haciendo guardia no lo sé señor ahí se quedaron sentados los dos uno a los pies y otro a la cabecera del sitio donde estuvo el cuerpo ahora esto es demasiado demasiado hace un momento acaba de decirnos que los dos estaban de pie a su teatro le falta ensayo esto señoría protestó la acusación fiscal insulta a la testigo se ve claramente que mi oponente teme la tremenda fuerza de su declaración su único empeño es desacreditar a la testigo señor presidente la testigo se desacredita a sí misma nos ha presentado cuatro versiones diferentes primero un ángel dentro luego un ángel fuera le siguen los ángeles de pie y remata con los ángeles sentados la defensa podría llamar a esto testimonio yo lo califico de embuste con unas cuantas palabras podré demostrar lo contrario orden orden se mantiene la protesta la acusación fiscal se abstendrá de hacer comentarios de este carácter excelencia la testigo queda a disposición de la defensa en consideración a la testigo quien muestra notorios signos de nerviosismo se suspende la audiencia por el día de hoy como han oído el señor juez suspendió la audiencia suponemos que para bajar la tensión que se respira en la sala tanto el fiscal como el defensor intentan hacer prevalecer su verdad ante el jurado mientras que la testigo evidencia agudo nerviosismo todo en contraste con la apacible actitud del reo de la causa elías jacobo de profesión jardinero al servicio de josé de arimatea dueño del sepulcro que quedó vacío tras la desaparición del cuerpo de jesús de nazaret será hasta una nueva oportunidad cuando regresemos con la transmisión del juicio de los siglos adelante estudios el día de hoy ¡Gracias! ¡Gracias!